Inevitable. Inevitable es que la gente se enamore, que sueñe, que esté triste o que ría, que los ríos desemboquen en el mar o que la noche suceda al día. Todo es inevitable. La vida es transformación constante en un decurso en donde el cuerpo desemboca en el alma. Inevitable. Sorprendente espectáculo multidisciplinario en donde la magia de la danza y el teatro juegan su mejor partida. Es inevitable que la admires en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. Vive la Cultura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.